CNM Central de Noticias Madariaga La información está acá Estoy en contacto con Gastón Caminata Vecino de Pinamar Gastón, buen día Tito, ¿cómo estás? Bien, Tito, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos Si tenés miedo, como yo Martes 13, todos al Consejo Deliberante Martes 13 horas Martes 13 horas, no Martes 13 Martes 13 horas, hoy Hoy, para ser concretos Bueno, movilizado por lo que les ha pasado Y lo que le ha pasado a tanta gente, ¿no? Me imagino Sí, esto es una reunión En el Consejo Deliberante Que se hace mucho tiempo Y que, así como nosotros asistimos a lo que es medio ambiente Es una reunión que se hace Que se trata en temas de seguridad, digamos Con la Comisión Armada, sí La Comisión, exacto La Comisión del Consejo Deliberante Y bueno Todos saben lo que nos pasa a nosotros Para nosotros, para nosotros La inseguridad pasó a ser una realidad No, una sensación Y cada vez más violento Cada vez más gente Cada vez más cosas pasan Todo lo que no es lo que queremos Ni nosotros Ni nadie Es lo que queremos Para el lugar donde vivimos Queremos vivir tranquilos Como hacía un tiempito atrás Lo hacíamos Me parece que está bueno Sumar ideas Decirle a los gobernantes Que queremos un cambio Y Si Si podemos ver alguna vía De solución Entre varios Y bueno Cada uno aportará su idea Y Y después La gente que está en el tema Hará lo que tenga que hacer Y Y vos Por supuesto que no es tu responsabilidad Como la de ningún vecino ¿No? Porque para eso Se tributan las tasas Y para eso se le paga a alguien Que Que debería estar pensando Por la comunidad Cómo mejorar Esta Esta situación Pero Digo Así como Como Idea O como vecino Común ¿Se te ocurre algo? Si Me parece que tenemos que estar atentos Ya antes Uno salía A darle a comer al perro O a O a sacar la basura Y no estábamos Con uno Mirando al costado O con el teléfono Del vecino Más atento O como gente Que ya está poniendo Con ese tipo de alarma Así De 200 metros Que Cuando había algo raro Pero está Botón de pánico O O si La persona que tiene alarma Bueno Dentro Poner la alarma O Tratar de De No sé Yo tengo perros Igualmente con el perro Y todo me entraron Entonces La verdad que no 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 tengo La solución No la tengo Si Me parece que Hay que empezar a pensar En futuro De acá 5 10 15 20 años O lo que sea Y hacer un plan Que digamos Bueno Esto es lo que Lo que tiene que dar Un buen resultado Las cámaras Supuestamente andan Otros dicen que no andan Yo la verdad No estoy en el tema Pero Sé que hay pocas Eso sí sé Y Que tanto se monitorea Que no se monitorea No sé Pero me parece que Si Que entre los La gente que vivimos acá Tenemos que Monitorear a la gente Que tiene que monitorear Digamos En algún punto Y hacerles sentir Que Que es lo que queremos Para nosotros El cambio Y vivir Como vivimos Somos gente de trabajo Y no tenemos por qué Estar con miedo En nuestra propia casa Cuando éramos chicos Y tú Que jugabas A Creo que era No sé si la mancha O que Cuando vos te acercabas A un lugar Un árbol Que era casa Era casa Era el lugar seguro Y ahora ya no es El lugar seguro Y eso no está bien Pensás que Es un avance Que se haya armado Una comisión De seguridad En En el consejo Deliberante Teniendo en cuenta Que ya hay un foro De seguridad Que ya hay una dirección O una secretaría De seguridad ¿Cómo lo ves a eso? No es nuevo Esto Yo Ya hace Un Un tiempo Te diría Yo no sé exactamente Cuando se Cuando se No sé estas reuniones Pero No, pero la comisión Se creó hace un mes Ah, hace un mes Nada más Ah, ok Ah, ok Bien No, digo A partir de toda esta situación Que se dio de desborde Que la gente Está tan cansada Y reclama tanto Se armó una Una comisión Permanente de seguridad Esa es la denominación Este Que bueno Dividió opiniones ¿No? Digo A lo mejor No está de más Pero lo que sí Yo puedo apreciar Es que están Todos los esfuerzos Medios dispersos ¿No? Está bien Pero si nosotros Hacemos limpieza De playa En Pinamar También tenés que hacer Limpieza En Plata Y en Villagés Y en Guadalumpur Y esto me parece Que la inseguridad Está grande Y hay tantos frentes Para atacar Que me parece Que nunca está de más Que más gente Se siente un rato A pensar sobre Este tema específico ¿Me parece bien? Bien Bueno Hoy la invitación Entonces para la una De la tarde Para que acudan Los vecinos Que vayan Los que quieran Sumarse Digamos Sí Sí Me parece Que está bueno Como te digo Expresar alguna idea Mucha gente También no Ayer alguien me decía Que está Primero o segundo La provincia de Buenos Aires De cantidad de delitos Yo no lo sé Estoy diciendo algo Que la verdad Que no lo comprobé Ni lo chequeé Ni nada Pero bueno Me lo dijeron Y me parece Que está bueno También que la gente Vaya y diga Mirá Ayer estuvo Un amigo acá Y me dice No a mí me robaron Dos veces Y yo ninguna De las dos veces Hice la denuncia Porque me parece Una pérdida de tiempo Porque nunca van a encontrar A nadie Porque no se va a hacer nada Porque esa denuncia Se va a perder Entonces Nada Me parece que Así como Estamos nosotros Específicamente El tema Que yo sé Un poco Que es Cuidado medio ambiente Hay que escuchar A la gente Que sabe De este tema De seguridad La otra vez Hablando yo Con las policías Me dicen Ustedes los vecinos Tienen que Llamar a 9-11 En alguna circunstancia Que vean rara No esperar A que pase algo Y después Llamar a 9-11 Si nosotros Queremos actuar antes No después Y bueno Son cosas Que uno Quizás Si no viene alguien Que te hable del tema Y te lo diga Vos no lo sabés Porque no querés molestar En algún punto Y decís Mirá si habrá cosas Importantes Que voy a llamar Porque pasaron Dos personas Con cara extraña A las 2 de la mañana Caminando Para el quislado Que nunca pasa nadie Y bueno No Es lo que me decía Era eso Justamente Entonces Quizás Esas son las cosas Que uno Tiene que Difundir Y que Escuchar Y es una forma De prevenir Gastón Te agradezco Te mando un abrazo Muchas gracias Bueno Gastón Caminata Hoy Reunión de la Comisión Permanente de Seguridad Yo no sabía Que hoy se reunía A la 1 de la tarde Bueno Están invitando A los vecinos Que quieran Participar